Estamos aquí en la vía principal justamente para poder observar los operativos que se cumplen dentro de la vía. En la avenida principal como vemos aquí está la policía nacional haciendo los controles, está junto con las autoridades, comisario, encargado, jefa política, en fin. Están aquí dando cumplimiento como lo estamos viendo la actuación de la policía nacional, revisando toda la documentación de vehículos que ingresan a la ciudad. Y también lo que es el tema de contrabando que se controla también aquí en la avenida principal. Operativos que son rutinarios que los realizan acá en esta avenida y se busca entonces de alguna manera que todo esté en orden como estamos viendo ahí en este momento. La policía nacional está haciendo la revisión, aquí ha encontrado un inconveniente justamente con el tema de los vidrios, vidrios polarizados y está la policía haciendo el control. Bueno, son cosas que no le permiten al ciudadano circular debido a que existen o no está permitido por la ley esta clase de situaciones como vemos ahí. Entonces la policía en este momento va a proceder a citar al ciudadano porque prácticamente está incumpliendo con la norma, con la ley. Esto lo que podemos observar, señoras y señores, de esta forma se toma el control acá en Zapotillo al ingreso de la ciudad. Vamos a conversar también nosotros con las autoridades que nos acompañan esta mañana. La Jeva Política también del Cantón. Buenos días, señora Jeva Política. ¿Cuál es la función que están cumpliendo ustedes el día de hoy aquí? ¿Qué misión cumplen justamente con la Policía Nacional? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Nos encontramos aquí en la vía Panamericana haciendo un control de seguridad y un operativo vehicular conjuntamente con Comisaría Nacional. Muchas gracias. El comisario encargado también desde el Cantón Celica nos acompaña. ¿Cuál es su nombre, amigo? ¿Y qué función están cumpliendo el día de hoy ustedes aquí? Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Muy buenos días a toda la gente y radioescuchas de este prestigioso medio. Agradecerle a usted por la invitación a participar, a poder dar a conocer todo lo que estamos realizando en el Cantón Zapotillo como comisarios encargados. Mi nombre es Jorge Poma García. Estamos, las puertas de comisaría y jefatura política están abiertas para todo el pueblo zapotillano. Cualquier denuncia, cualquier inquietud que tengan, con muchísimo gusto. En este día nos encontramos haciendo un eje vial en coordinación con Policía Nacional y acompañado de la jefatura, de jefe político del Cantón Zapotillo. En este caso ustedes han coordinado operativos el día de hoy con Policía Nacional. ¿Con el ejército también están cumpliendo esas actividades o no? Así es, estimado amigo, le puedo comunicar que en estos días tendremos también una operación CAMEX que se la realiza en conjunto con ejército ecuatoriano. Lamentablemente por el día de hoy se encuentran realizando otras actividades, por lo que se les dificultó estar acompañándonos en este operativo o operación CAMEX que ellos lo realizan. En próximos días podrán ver, visualizar que ellos van a estar realizando operativos en esta zona. Muy bien, el tema de los combustibles es un tema álgido acá en Zapotillo. ¿También están haciendo el control? ¿Cómo lo están haciendo en este caso acá en la frontera? Como usted lo menciona, es un tema complicado que lo vivimos ya que Zapotillo es un cantón fronterizo. Lamentablemente se fuga mucho el combustible de acá del Ecuador, pero tratamos de controlarlo de alguna forma. Nosotros hemos hecho un operativo hace un momento en la gasolinera. En el momento que nosotros hemos estado, hemos tratado de que se cumpla lo que dice la normativa de hidrocarburos para evitar que el combustible se fuge de nuestro país. Muy bien, señora geopolítica, ¿cómo está el tema de la distribución de gas? ¿Están a la orden del día? ¿Cómo están ahí controlando? Sí, en la distribución del gas se está llevando con normalidad. En bodega tenemos el Dura Gas y Loja Gas. En bodega se están vendiendo a 1 dólar 65. En el recorrido que hace Dura Gas lo vende a 3.15 a domicilio. Muy bien, muchas gracias. Entonces está todo controlado, señoras y señores. De esta forma se da cumplimiento al operativo el día de hoy, señoras y señores. Nosotros vamos a ir a conversar también con la Policía Nacional. Justamente se encontró una situación aquí con este vehículo, el cual está incumpliendo prácticamente. Y nosotros queremos preguntarle a la gente del orden a ver qué sucedió con este vehículo. Entonces vamos a preguntarle en este caso. ¿Cómo está mi amigo? Buenos días. ¿Qué pasó con este vehículo? ¿No está cumpliendo con la norma? ¿Qué pasa, mi estimado? Buenos días. Con permisos con los vidrios polarizados. Por ese motivo se le va a proceder a lo que es la respectiva multa. Eso nomás. Eso es la canción ahí, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso para los vehículos que circulan con vidrios polarizados acá en el Cantón Zapotillo? Tienen que sacar un permiso o algún, ya que estos los emiten por salud o por otro tipo de, por ejemplo, cuando tienen alguna enfermedad de la piel o también puede ser por, a veces la ENTES también sí les emite el permiso polarizado por los blindados, por el blindaje, por lo que está pasando la situación en el país. Muchas gracias. Gracias, entonces. De esta forma la policía está cumpliendo, señoras y señores, en estos operativos. Es el primer caso que hemos visto que se procede a sancionar en esta entrevista que estamos manteniendo esta mañana. Y, indudablemente, que se acercan las fiestas de Zapotillo y la policía tiene que tener el control acá. De alguna manera se está haciendo este control respectivo. Indudablemente que son operativos rutinarios que la policía lo realiza en distintos puntos de Zapotillo. Y, indudablemente, que se acercan las fiestas de Zapotillo.